Me encuentro en la primera estación policial y me acompaña la subinspectora Jenny Cartagena. Este robo de evidencias del Ministerio Público que está ubicado en la puerta, ¿cómo está la investigación hasta este momento? Bueno, cabe destacar que el Ministerio Público cuenta con investigadores en el área como es la ATIC, sin embargo nosotros contamos con personal altamente calificado que está a la disposición de apoyar a estos entes de justicia y operadores de justicia para la investigación de la desaparición de los mismos. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier investigación y estamos en total disponibilidad para apoyarles en cualquier situación que lo requiera. Como funcionarios públicos estamos siempre nosotros en acuerdo, recordaremos que todos conformamos un equipo de investigación para la remisión de casos, de relevancia, de grupos delictivos organizados y otros que cometen faltas que atenten tanto contra la vida humana así como otras acciones. Sin embargo, pues nosotros como funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones y funcionarios de la Policía Nacional, no se descarta pues que nosotros podamos ayudar a este tipo de investigaciones, contamos con un personal altamente calificado que ha sido preparado específicamente para este tipo de casos, muchos han sido pues preparados en otros países para potencializar y realizar un excelente trabajo y esperamos pues que se pueda solventar esta situación y que se puedan encontrar este tipo de documentos que son pues muy importantes para los casos pues que ahí se llevan. ¿Algo importante es que hay cámaras de seguridad? Bueno, serán los análisis, pues nosotros contamos con un laboratorio, así como Medicina Forense del Ministerio Público, nosotros también tenemos un laboratorio de criminalística que analiza este tipo de evidencia en el almacén que pasa por el almacén transitorio de evidencias hasta llegar a lo que es estas acciones de investigar y analizar todo tipo de acciones que se pudieron suscitar durante el video, pero habría que ver la colaboración y la colaboración conjunta que ellos puedan aceptar y pues poder dar con los responsables de haber cometido este hecho que afecta a muchos casos y a muchas personas pues que están con cuentas pendientes con la justicia. ¿No es la primera vez que ocurre el extravío de documentos importantes donde se manejan importantes evidencias de casos muy sonados en nuestro país? Bueno, no se descarga esa posibilidad, recordaremos que nosotros tenemos nuestros propios archivos, nosotros llevamos denuncias, atención al ciudadano y son los entes como lo es la Fiscalía y los juzgados que ellos llevan este tipo de casos, recordaremos que estamos bajo la potestad de ellos, nosotros ejecutamos dichas órdenes emanadas por estos juzgados, sin embargo pues serán como les digo una acción conjunta si ellos lo permiten para poderles ayudar y asistir pues en lo que ellos realmente requieran para la investigación y para dar con el responsable o responsables de este tipo de hechos que pues realmente afectan a este tipo de instituciones tan importantes como lo que es la Fiscalía y los juzgados. Muchas gracias a la subinspectora Jenny Cartagena hablando de este robo de evidencia del Ministerio Público que está ubicado en la puerta y hasta este momento no hay capturas, no hay detenidos, se espera una pronta respuesta de los entes que están investigando este caso. Con el apoyo de mi compañero Alexander Paz informó Servín Pineda para Noticias EDN al servicio de la verdad.